Hola amigos de Tía TV, soy Carlos Titoaña y el día de hoy vamos a preparar un delicioso locro de papa muy ecuatoriano. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Tía TV, dale click a la campanita y síguenos para más recetas de nuestro menú delicioso ecuatoriano. Papa, de preferencia chola, aguacate, ajo en pasta, mantequilla, algo muy ecuatoriano que es aceite de achiote, una cebolla larga o cebolla blanca, leche, un queso fresco. Para seguir la preparación vamos a hacer un refrito. Aquí vamos a tener dos grasas, achiote y la mantequilla. Incorporamos nuestra cebolla picada y vamos a dejar que se cristalice para luego integrar las papas cortadas en jugos. Vamos a incorporar nuestra papa en jugos para que la cocción sea uniforme. Incorporamos el agua y vamos a dejar por 30 minutos que nuestra cocción llegue a su punto. Continuamos con nuestra preparación y añadimos leche. Vamos a esperar unos 5 minutos a que rompen el bol. Vamos a cortar nuestro queso fresco en cubos iguales para incorporar a nuestra receta y también que nos va a ayudar en nuestra presentación de nuestro locro. Colocamos el 50% de nuestro queso fresco. Para cerrar nuestra preparación de nuestro locro vamos a rectificar con sal y vamos a añadir cilantro muy finamente picado lo cual le va a dar su aroma a nuestro locro. Esperamos por el lapso de dos minutos listos amigos y así concluimos nuestra receta de hoy. El delicioso locro de papa. No olvides que todos los productos que ocupamos el día de hoy para nuestra receta los puedes encontrar en día. Tampoco te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tampoco te olvides de seguirnos en todas las redes sociales como en Tía TV.